Libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo como ciego del camino, pido un milagro para verte. Querida hermana, querido hermano, quiero que Dios te ayude en tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia. En este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón. Para que invoques al Señor, que te colmará de mucha paz y fortaleza para este día. Alabemos a Cristo que mora en medio de nosotros, su pueblo adquirido, y supliquemosle diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos Señor. Dueño y Señor de los pueblos, acude en ayuda de todas las naciones y de todos los que las gobiernan. Que todos los hombres sean fieles a tu voluntad y trabajen por el bien y la paz. Por el honor de tu nombre, escúchanos Señor. Tú que al subir al cielo, llevaste contigo una gran multitud de cautivos, devuelve la libertad de los hijos de Dios a nuestros hermanos que sufren esclavitud en el cuerpo o en el espíritu. Por el honor de tu nombre, escúchanos Señor. Concede Señor a los jóvenes la realización de sus esperanzas y que sepan responder a tus llamadas en el transcurso de su vida. Por el honor de tu nombre, escúchanos Señor. Que los niños imiten tu ejemplo y crezcan siempre en sabiduría y en gracia. Por el honor de tu nombre, escúchanos Señor. Con el gozo de sabernos hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque has permitido que llegáramos a esta noche. Te pedimos aceptes con agrado el alzar de nuestras manos como ofrenda de la tarde. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber invocado la misericordia de Dios sobre nosotros, ahora te invito a consagrarte a la Virgen Santísima con esta salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora te invito a que te suscribas a este canal de Padre Neftalí Rogel, que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y finalmente quiero pedirte que si puedes en este momento le envíes este video a la persona que Dios te ponga en tu pensamiento. También puedes compartir este video en tus redes sociales y así ayudar a más personas. Le pido a la Virgencita que donde quiera que te encuentres, que te guarde en su corazón inmaculado.